Oye, yo les tengo una súper recomendación porque normalmente todas mis amigas y personas en Facebook me preguntan, ¿quién te maquilla? La verdad es que bueno, tenemos que agradecer a Robin Corona que él siempre desde las 7 de la mañana nos está maquillando, siempre está como en tendencia, viendo cuáles son los mejores tonos y bueno, normalmente a él como nos maquilla, fíjate que la gente nos sorprende porque son colores muy vivos que no se han visto mucho en Mojaca. Bueno, entonces si quieres verte como muy en tendencia tienes que ir con nuestro amigo Robin Corona que aparte da clases de maquillaje personalizadas. Sí, recién está dando esas clases, está súper bien porque yo vi en redes sociales que tenía un grupo como de chicas pero son personalizados, o sea, cada una tiene su momento y su espacio para poder aprender lo que él les está enseñando, comuníquense con él a través de sus redes sociales para que conozcan más sobre estas clases. Así es también, bueno, tienen que ir con la chica Cristal que está ahí con Robin Corona que bueno, también nos hacen manicure, pedicure, increíble. Así que bueno, vayan con nuestros amigos de Robin Corona, lo pueden encontrar en la avenida de las Etnias número 118 en la Colonia Olímpica. Oigan, también saben algo, si ustedes están ya preparando todo para el regreso a clases, bueno, pues nuestros amigos de Horper tienen justamente esos sellos que estás buscando para personalizar, perdón, tus cuadernos o los stickers o de pronto forrar su libreta con un vinil muy interesante. Bueno, pues nuestros amigos de Horper lo tienen, recuerda que están ubicados muy cerca del canal y ustedes pueden encontrar la dirección que está apareciendo en su pantalla, además de los números telefónicos. También comuníquense con ellos para saber sobre costos de bordado del nombre en el suéter, en la playera, en el pantalón, donde quieras bordar algo para que no se pierda el uniforme de tus hijos, bueno, pues ellos tienen la mejor opción. Pero en este momento nos vamos rápidamente a esa sección que se llama Enchulate. Y ya se encuentra en el estudio la diseñadora Delfina Prieto. Muchísimas, muy buenos días. Muy buena, bienvenida. ¿Cómo está usted? Te ayuda con su micrófono. Su micrófono, ahí está. Muchas gracias, muy buen día. Buenos días. Qué bueno que estás con nosotros hoy. Ya teníamos ganas de que nos acompañaras en el programa, presentarnos también todas las bellezas que tú estás creando a través del textil. Cuéntanos de esta colección que vamos a ver. Pues primero que nada, agradecerle a este gran equipo de MFM Televisión la oportunidad de comentarles quién es Delfina Prieto en cuanto a textiles, en cuanto a poder caminar con este trabajo de las artesanas en el Estado. Para mí es muy importante, pues primero que nada, empoderar esta parte. La artesanía huacaqueña es excelentemente preciosa, además nos ha vestido toda la vida y es colorida y de diferente textura, bordado y creación en cada parte del Estado. En este caso, ¿tu colección se inspira en algún bordado en especial o trabajas varios? No, trabajo varias regiones. Primero empecé con la cuenta del Papaloapan, de donde soy originaria, de Valle Nacional. Saludos hasta Valle Nacional también. Muchas gracias a toda la que... Ahora estamos portando un vestido de San Antonino. Antes de pasar al vestido, leíamos un poco sobre esta investigación, un poco también que hacías de los textiles para poder aterrizarlos a esta ropa que estás haciendo actualmente, ¿no? Sí, como les comentaba en principio, para mí es muy importante que podamos empoderar este trabajo artesanal que traemos de toda la vida en Huacaca. ¿Pero qué es lo que identifica Delfín Aprieto en sus diseños? Bueno, prácticamente cuando yo trato de que sea la ropa más original, lo que identifica Delfín Aprieto es que mi ropa es más sin talla, es más ponible. Yo digo muy bien desabiertos, aunque hay algunas blusas, algunas cosas entalladas, como esta que estamos viendo en pantalla. ¿De San Antonino Castillo Velasco? De San Antonino Castillo Velasco. Que con este moñito de abajo se me hace como que hasta le da un aire español, ¿no? Está bastante bonito. Sí, me encantó. Se ve muy bonita. ¿Este es un... bueno, es un italla o cómo es? Explícanos esta parte de lo que hablabas de la talla de las prendas. No, en este caso, bueno, esta blusa sí tiene talla, ¿no? Sí tiene talla, pero para mí es muy importante que usemos como el tipo huipil, como el tipo de huipil abierto, que pueda ser portado a cualquier hora, con mezclilla, con falda larga, que se pueda poner para un evento. Que sea cómodo, ¿verdad? Exactamente, exactamente, que sea cómodo. Yo sí juego con colores nuevos, sí juego con colores innovadores, pero para mí es muy importante el color auténtico, que vistamos exactamente lo que realmente tiene el bordado de cada región. Sobre todo porque cada región tiene su bordado en especial y ahí estamos viendo en pantalla este bordado, que son los abiertos, decías, los huipiles abiertos. En este caso, eso, Tomy, es de dónde es? Guautla de Jiménez. Guautla de Jiménez. Guautla de Jiménez. Oye, entonces, esta intención de que justamente eso sea como una capita o cómo se le llama a este crop top o qué sería? O huipil también. Pues mira, la verdad, son 13 piezas diferentes que no tienen talla de mi colección. Y bueno, esto me permite casualmente, pues no darle un nombre específico porque no puedo decir que es queme el abierto. Pues es un huipil abierto prácticamente para que podamos usarlo en cualquier momento. Está bastante interesante. Sí, me parece como lo interesante es que justamente pues no lo segrega a un segmento, sino más bien como que hace una apertura de todo lo que pueden encontrar en tienda o en tu ropa. Así es. Que no te preocupes de la talla, del clima, que lo puedas lucir simplemente. Pero incluso algunos modelos vemos que sí estilizan el cuerpo de la mujer definitivamente, como este y la falda que tiene en corte recto estiliza el cuerpo. Bueno, este es solamente el puro chaleco. El chaleco. El puro chaleco. El bordado. Este bordado es de Valle Nacional, de donde soy originaria casualmente. Está bien bonito este bordado. Es uno de los bordados que trae emblemático huipil de hace 60 años, ¿no? Hoy casi por lo regular usan el árbol de la vida. Ya, estamos retomando los bordados anteriores. Oye, y lo que decías, es utilizar los colores que también le dan vida a la persona que lo porta. Y además el corte también de chaleco que tal vez lo vemos siempre en una blusa o un huipil y ahora en un chalequito es como la parte diferente que puede marcar esto, ¿no? Sí, por ejemplo, este chaleco también es un italla, porque lo vamos ajustando en la espalda para que le pueda quedar a todo mundo. Igual, Pablo, sí. Muy interesante este diseño. Sí, como que se me viene a la mente igual como un poquito lo español. Sí, a mí me parece. La elegancia, el peinado que ella trae, se ve muy bien. Sí, a mí me gusta. Sobre todo creo que resaltan los colores y los contrastes. Como dices tú, trabajas con los colores, respetas los bordados originales y haces creaciones pues hermosas como esta que estamos viendo ahorita en pantalla. Y el bordado se ve muy fino, que yo creo que también es algo que tenemos que buscar cuando vamos a comprar un diseño, ¿no? Estamos buscando que los tintes sean naturales, ahora todavía no en todos tenemos tintes naturales, estamos buscando casualmente esas mezclas antiguas que estaban haciendo, desde tener un musgo, una tierra, en cada lugar una grana cochinilla. Y que podamos realmente ir también empoderando el trabajo artesanal que para mí, vuelvo a repetir, es muy importante. No podemos regatear el trabajo de una artesana. No podemos decir quienes hoy estilizamos una prenda o la mayoría de gente es que pago tanto por esta prenda. Al contrario, hay que diferenciar que es una artesanía y que es realmente una parte de nuestra esencia coaxaqueña. Delfina, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Algún contacto, dirección? Bueno, yo hoy estoy en una página a nivel nacional que se llama Muy Muy Mexicano. Estamos creando casualmente la página de Delfina Prieto. No tengo tienda, pero atiendo con mucho gusto a la hora que me digan. Que te llamen, que te contacten. Más personalizado. Muy bien. Y eso está bastante bien porque además de todo le dedicas un tiempo especial a cada persona para poder, no sé, a lo mejor recomendarle algo en específico que pueda usar en ese momento especial, ¿verdad? Así es. Desde la textura, los tonos, para el tono de piel y para lo que realmente quiere. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, para que ustedes la puedan encontrar en redes sociales. Además, también pronto la vamos a tener de vuelta aquí al estudio para que nos haga una invitación, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Tenemos más todavía. Regresa. Gracias.